Fernando López Chiesa, tributarista, que es socio del estudio César Litvin, a quien tenemos en línea y ya saludo. Perdón, César, no, Fernando. María Eugenia saluda. Buenas tardes y gracias por atenderme. María Eugenia, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Por favor, muy bien, por suerte. Fernando, a ver, un par de cosas muy puntuales, pero son muy importantes. Todos dicen, incluso lo decía Macri en campaña ya en el 2015, hay que bajar o subir, mejor dicho, el piso del impuesto a las ganancias. Lo dice 15 minutos antes, como decía recién el analista Miglino, de las elecciones, el propio Ministro de Economía y candidato Sergio Massa. Le tiraron con, no sé, cañones y hasta bombas racimo, diría yo. ¿Es una buena medida? ¿Es electoralista? ¿Es posible? Acaba de llegar el proyecto de ley al Congreso, pero paralelamente hoy a la mañana salió un decreto, cosa que tampoco es admisible porque esto, cuando hablamos de un cambio de un impuesto, tiene que pasar por el Congreso. ¿Cuál es tu opinión, por favor? Mira, Eugenia, lo primero que nosotros les enseñamos a los alumnos en la facultad es que cualquier modificación del impuesto tiene que siempre venir por parte del Congreso. Si bien el Poder Ejecutivo tiene, en este caso, la facultad habilitada para modificar los pisos, veníamos hablando hace dos o tres meses de las actualizaciones en valores de 100.000 pesos, 200.000 pesos. Bueno, ahora se ha cuadriplicado ese valor a el mes de enero, ¿no? En enero teníamos 400.000 pesos de piso, hoy pasamos a 1.770.000. El gran enojado acá son las provincias porque recordá que esto es un impuesto coparticipable y que a las provincias se les va a chicar la caja. Entonces, la gran pregunta que ellas se hacen es, bueno, ¿cómo me van a compensar, no es cierto, esta baja de impuesto, que para el año que viene se estima en un billón de pesos? Entonces, digo, bueno, esto en principio está pensado que se va a financiar o a sustentar con el impuesto país que hace un par de meses se les está empezando a cobrar a las empresas por la importación de bienes y servicios. Yo creo que no va a alcanzar y que, bueno, habrá que buscar otra forma de financiar esto. Por un lado, digo, celebramos que se haya actualizado algo que veníamos año a año, mes a mes, reclamando, porque esto es algo que se le pulveriza en los bolsillos de los empleados, ¿no? Tener alícuotas desfasadas, mínimos desactualizados, porque en definitiva el que termina perdiendo es el empleado. Pero también es cierto que hay un gran grupo de perdedores, ¿no es cierto?, que son los autónomos y monotributistas. Por eso dijeron que la semana que viene van a dar medidas para ellos. Exactamente. Esperemos que lleguen pronto, porque hoy el monotributista no quiere irse del régimen del monotributo porque pasar a un régimen autónomo es carísimo. Tal cual. Es más complejo administrativamente. Entonces se retrasa esa salida. Bueno, estos son los efectos de la inflación, que es un propio impuesto en sí mismo. Digo, estos son los efectos de la inflación. Ahora, Fernando, cuando vos decías al principio, muy correctamente, que le enseñás a tus alumnos que primero un impuesto tiene que ser tratado por el Congreso, pero ya tenemos el decreto porque tiene la habilidad, o mejor dicho, la capacidad, el Ejecutivo, de subir un piso. Entonces yo pregunto, ¿nos están tomando el pelo? Porque si con el decreto estamos hechos, ¿para qué necesitamos el Congreso? Para hacer notar que Juntos por el Cambio no lo quiere votar, porque ya dijo que no lo va a votar. ¿Esto realmente se va a concretar el mes que viene en el bolsillo de los trabajadores, o corremos el riesgo de que no? Mirá, en principio hoy tenemos que llevar tranquilidad a los empleados porque el decreto fue publicado hoy en Boletín Oficial y al menos hasta octubre, noviembre, diciembre, este decreto va a tener vigencia si no hay ninguna otra modificación. Y hay una segunda etapa que es llevar esto al recinto del Congreso para darle como un nuevo esquema más simplificado para los empleados en relación de dependencia. Entonces, el gran grueso no va a pagar y van a pagar un nuevo impuesto que se va a llamar a los altos ingresos, que va a ser una forma de liquidar diferente y más fácil, pero que bueno, esos altos cargos, por lo general directores, gerentes de empresas, van a tributar entre el 27 y el 35% cuando superen ese mínimo. El tema es que este nuevo proyecto que elevaron no contempla la posibilidad de descontar deducciones generales, deducciones personales, la carga de familia. Entonces, bueno, estamos haciendo cálculos a ver si es tan conveniente o no, ¿no es cierto? Y eso es lo que a veces pasa con un proyecto a las apuradas, ¿no? Digo yo. Y son parte sobre parte siempre, ¿no? Entonces digo, el empleado que vaya a cobrar el sueldo en octubre y que le venían reteniendo seguramente no tendrá la retención en el próximo mes, seguramente en noviembre pasará lo mismo, pasará lo mismo con el aguinaldo porque ya está regulado en este decreto. Y bueno, habrá que ver cuando asuma el nuevo gobierno, bueno, qué decisión toma respecto de este decreto y cómo viene fallando el Congreso con el nuevo proyecto. Yo estimo, como vos decías, que no va a tener esas mayorías en el Congreso. Correcto, correcto. Y ahí va a tener un lindo argumento masa para decir, yo quise, pero no quiso la oposición, ¿no? Exactamente. Me da bronca porque estamos hablando de algo muy serio y lo están contaminando con la política, sinceramente. Exacto. Y bueno, obviamente en campaña presidencial Maxi también había prometido esto. Bueno, y ahora se está llevando, ¿no? Adelante. Obviamente para el trabajador digo que cobra hoy un bruto de 800, 900 mil pesos, son aproximadamente 115 mil, 150 mil pesos más de bolsillo. Digo, es mucho. Entonces digo, hay que pensarlo, digo, estratégicamente como país, me parece. Y también un paréntesis, ¿no? No sé qué pensás vos como tributarista especializado, que las provincias se quejan porque es coparticipable, pero las provincias se la pasan recaudando todo lo que es coparticipable y de alguna manera también es plinicaja, pero tampoco piensan alternativas para generar impuestos genuinos. No, y el gran problema hoy que tenés con las provincias son el famoso impuesto que se ha quedado en decadencia, que es el impuesto sobre los ingresos brutos, ¿no? Y con todos los regímenes de retención que hay, lo cual eso hace que vos de una factura cobres poco porque te absorbe mucho la retención. Entonces, empresas con saldos a favor que no pueden pedir la devolución de esos saldos. Entonces, siempre era el contribuyente el que le debía al fisco. Bueno, ahora es el fisco el sujeto, ¿no es cierto?, que tiene el crédito y que le debe a las empresas. Se ha dado vuelta esa ecuación, ¿no es cierto?, que está en todos los libros de teoría. Y también convengamos que hay muchos impuestos que cuando se dicen que son transitorios, todo el mundo se queja hasta que los hacen coparticipables. Ejemplo, ¿te acuerdas que el IVA al 21 iba a ser transitorio con Cavallo? Transitorio de 30 años. Acá tenemos una transición larga en la Argentina. Larga. Impuestos al cheque. Y eso sí que a la producción lo mata. Producción y servicios, ¿no? El cheque, un montón de impuestos. Y la última que te quiero hacer, sé que no es tu especialidad, pero obviamente creo que tenés una opinión que a mí me interesaría saber. Acaba de pedir mi ley por carta al candidato Sergio Massa, ministro de Economía, que se postergue la presentación del presupuesto hasta el 22 de octubre, que es la primera vuelta, para hablar con el eventual ganador de esa elección. Obviamente puede haber un balotage. Yo entiendo que las medidas que da un gobierno en los últimos meses son muy peligrosas porque le está dejando una bomba de tiempo al gobierno que le sigue. Sea el mismo u otro, está dejando una bomba de tiempo. Ahora, hay una ley de identidad financiera que habla de 15 de septiembre, tope para presentar el presupuesto. Está bien, nosotros en la Argentina no respetamos ni la Constitución, pero que lo pide un candidato y que le diga al otro, ah, bueno, está bueno, lo voy a pensar, es un poco irregular, digo yo, ¿o no? Estas son las reglas no escritas de la política y si bien es cierto que a partir del próximo año tiene la gobernabilidad un nuevo gobierno, sea quien sea, digo, hay reglas escritas y que el 15 de septiembre ese modelo de presupuesto tenía que estar y darle el tratamiento correspondiente. Entonces, si bien es cierto que hubo periodos donde la Argentina no tuvo presupuesto, no es el ideal, no es lo que queremos. Como yo, empresario, como yo, Estado, voy a poder proyectar. Cada uno de nosotros en la vida personal tiene un presupuesto de lo que gana y de lo que puede gastar. El Estado tiene que ser lo mismo. Si no, siempre entramos en los problemas de cómo tapar los agujeros, cómo voy a medir, no es cierto, el nivel de gasto que tengo. Después, la nueva gestión podrá ser adecuaciones, modificaciones y demás, pero hay que tener un rumbo. El rumbo lo da el presupuesto, que es la ley de leyes, como decimos nosotros, y bueno, después cada gobernante de turno hará su plan económico, su política económica. Pero digo, tenemos que empezar a delimitar los roles y las responsabilidades de cada uno. Correcto, correcto. También convengamos que según algunos trascendidos, el presupuesto 2024 estaría dando un déficit cero para el año que viene, algo que muy pocos creemos, claramente. Y cuando vos al principio, y ya te dejo libre, pero la verdad que me van surgiendo preguntas, cuando vos al principio decías que el gobierno piensa solventar este impuesto a las ganancias, esta suba del piso con el impuesto país, que aparentemente no estaría alcanzando, sobre todo porque las importaciones están bastante cercadas, por cierto, es posible que entonces solo se pueda solventar con emisión, digo. Yo creo que hoy no hay otra alternativa de pensarlo, porque digo, salvo que vayamos a un esquema de reducción de gastos, que no lo veo posible en el costo plazo. Entonces digo, o es un nuevo impuesto, o una emisión, digo, muchas más palancas para subir en el tablero, no veo posible. No veo posible. Fernando, así, sí, perdón, ibas a decir algo. No, no, digo, esto forma parte del plan macroeconómico, digo, que tenemos que tener como sociedad y que como argentinos también nos debemos. Totalmente, totalmente. Y de todas las administraciones y de todo color político, ¿no? Porque cada uno hace lo que quiere. Fernando López Chiesa, un placer hablar contigo y mil gracias por atenderme. Eugenia, gracias por siempre, nos estamos viendo y en contacto. Por supuesto, un beso enorme, muchas gracias. Era el tributarista Fernando López Chiesa, siendo muy concreto, muy claro en cuanto a esta suba del piso de impuesto a las ganancias y otras yerbas.